La Contraloría General de la República realiza veedurías a la contratación estatal del país. Edgar Ramírez con los detalles. Con la reapertura gradual del sector de la construcción, se retoman los grandes proyectos de infraestructura del país. El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros explicó cuáles son las grandes problemáticas que afronta este sector para continuar con sus actividades. Cuando vamos a reiniciar, si no se reinicia toda la cadena de suministros de manera coordinada, pues realmente va a ser muy difícil para nosotros. La Procuraduría y la Contraloría jugarán un papel fundamental en la reactivación de estas industrias, ya que algunos contratos deben llegar a nuevos términos, donde los entes de control serán veedores de los nuevos acuerdos. Ahora con las nuevas facultades desarrolladas en el acto legislativo y en el decreto ley 403, la Contraloría General puede participar en las audiencias de conciliación. De manera que desde ya estamos desarrollando líneas estratégicas para definir en cuáles procesos de conciliación a instancias de la Procuraduría participaremos. La Contraloría General de la República hace un llamado al diálogo para que las entidades y las industrias de construcción lleguen a un feliz acuerdo en la renegociación de los contratos, para que cerca de 1.500 personas que laboran en este sector económico no sean perjudicadas. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias a Edgar, que tiene allí de una u otra manera el frío incorporado. Gracias a Edgar Ramírez.